¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olve y el día de hoy vamos a hacer un sonido que es el terror para muchos, sobre todo en México, hablando de la Ciudad de México, y esa es la alerta sísmica, que suena más o menos así. Cuando escuchamos eso, sabemos que es hora de correr como pinches locos. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Este sonido yo sé que a muchos les causa así como que flashbacks de Vietnam, no así todo traumático, porque a cualquiera que le haya tocado un sismo en México sabe lo que se siente. Aunque yo creo que el sonido en sí no causa tanto miedo como otro que ya hice antes que fue la alarma de tornados. Si la quieres ver te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha, esa madre sí da miedo. Pero bueno, este sonido es muy simple de hacer, no creo que el video vaya a durar demasiado, y vamos a ver que simplemente, vamos a regresar por aquí, tenemos esto, es una onda diente de sierra, y esta onda diente de sierra está filtrada. Lo voy a quitar también aquí del canal de los efectos para que lo escuchemos en la onda cruda. Ok, tenemos aquí un filtro paso bajo. Y vamos a poner un LFO que haga que esto esté oscilando muy rápido, tanto en el pitch. Ok, para que el timbre no sea la onda diente de sierra así nada más limpia. Ok, vamos a poner entonces ese LFO que esté vibrando muy 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 rápido, y lo mismo en el volumen. ¿Por qué? Porque esto hace que también el sonido como que baje un poco su calidad para que suene así como más sucio, y es que precisamente yo creo que lo grabaron con el culo, la alarma sísmica suena como de muy baja calidad, pero bueno, así es como lo hicieron. Tenemos entonces ese diente de sierra, lo filtramos bastante. Algo más o menos como eso, y lo que va a estar haciendo aquí la magia, podría decirse, es que el pitch, o más bien el corte del filtro, perdón, es el que se está moviendo así. Y eso es lo que yo estoy controlando con el clip de automatización que tenemos en la parte de aquí abajo. Si le damos play, ahí podemos ver ese movimiento. Que se está repitiendo una y otra vez. Ok, pero es un diente de sierra común y corriente, ni siquiera necesitamos más osciladores. Luego lo que tengo acá es este sonido muy parecido. Solo que le estoy añadiendo un poco más de frecuencias medias. Ok, pueden ver que estoy aplicando un filtro pasobanda. Porque el sonido original no solamente es el filtro, sino que pareciera que en paralelo está aplicándose otro sonido igual. Ok, y aquí al final, lo único que vamos a meterle es un poco de ruido blanco. Ok, tenemos otra vez el mismo diente de sierra, pero lo estoy aplicando un octavo más arriba, algo del ruido blanco. Está filtrado también con filtro pasobanda. Para darle ese efecto lo-fi. Muy bien, ahí lo pueden ver. Y ya lo único que necesitaríamos ahora sí es el LFO. Vamos a ver los efectos en el mezclador. Para los efectos lo que estoy haciendo es primero un poquito de beat crush para bajarle todavía más la calidad al sonido. Suena como un poquito roto, algo de reverberación. Vamos a ponerle también más distorsión. Lo filtramos, quitándole esas frecuencias más altas, un poquito aquí de las frecuencias medias-bajas. Y aquí un ecualizador adicional, ya nada más para terminar de moldear todo el sonido, quitando un poco de estas frecuencias que me hacen un poquito molestas. Y estas de acá. Ok, y eso es básicamente todo. Y aquí si quieren lo pueden mover un poquito para que tenga algo de estéreo, pero pues se me hace que ni siquiera hace falta como eso. Y ya está la alarma sísmica. Es un sonido muy fácil. La mayoría de los sonidos de alarmas me he dado cuenta que utilizan dientes de sierra y eso es porque el diente de sierra es el sonido maestro. Pero bueno, si lo quieren descargar se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Si quieren dejarme alguna sugerencia para futuros martes de diseño de sonido, déjenme un comentario en la parte de aquí abajo con el comentario del link de YouTube donde aparece el sonido que quieren que haga. Y el marcador de tiempo. Si ya hice ese sonido o algo parecido te voy a dar el link o la descripción de cómo se hace. Y si no y el sonido está interesante lo voy a anotar para futuros martes de diseño de sonido. Muchas gracias por estarme acompañando hasta el final del video. En un momento escucharás una de mis canciones y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!